yo qué tal mi gente hoy estamos con la casa y hoy tenemos un segmento totalmente diferente vamos a estar grabando a vídeos de risa lo van a ver aquí en este cuadrito y si Luisito aquí mi pana se ríe va a tener que beberse un vasito de huevo así que loco procura no reírte porque si te ríes si te ríes va a tener que beberte un vasito de huevo así que no te ríes pero vamos a la red vale eso yo no me estoy riendo no porque eso no vale esa cosorra y te amas lo digo no tu vas también yo no me lo creo de primero loco oye mirame mirame loco ya que vas a ver eso esta bueno loco proteína ya loco eso es una proteína loco para ir para el gimnasio ay me pudo un chote esa vaina loco ya loco es un abuso loco dedica a la cajera teniéndole los vainas así jajaja no dolió la pila muestra mas impacta no voy a poner la ruesta y vas a tener que beber como que? y eso es un perro loco no se mirame eso tiene que beber como que? eso tiene que beber y eso es un perre loco Un traquito loco, un traquito. No, pero te reíste. ¿Entonces no te reíste? Bueno, bebetelo. A ver, un traquito. Es que se vea en la cámara. Está como muy amarillo, loco. Cuidado. No te has adulterado, tranquilo. No te has adulterado. ¿Estás vencido? No, tampoco. Son de Nacional, loco. Bebetelo, es que... Está bueno, loco. Compa, proteína. El diablo. ¿Tú me esperabas eso que rompe? Eso gancho, compa. Está bueno, está bueno. Manca de fuego, voy. Mierda, loco. Está haciendo que es un perro. Te le damos un besito. Mierda. ¡Maricón! Dale a eso ya, está pasando. Está pasando ya. Dale a mentira, ¿por qué no te reíste? ¿Por qué no te reíste? Pero tienes que beberte allí también. Agarra el vaso, te reíste, después que yo me reí. No me puse el diazo, maricón. Me puse el diálogo. Ya, me puse el diálogo, esa vaina es a venrar. Yo creo que voy a terminar vomitando después. Si en fermento vas a ganarme, pañé, mamá. Esa rompa no vas a ganarme. Pueñé, mamá. La pala. Hice lo en Ecuador. No hay nada, no hay nada. Cuando te roban con estilo. La diferencia entre un perro y un pato La diferencia La diferencia La porque yo no puedo No puedo dormir un río de una vez De todas esas vainas Oye Si te haré otra vez Va a tener que darte una niema Pero de otra vez no te puedo Se casa Porque Y tengo que Te dije no No son ellos Yo creo que me ando un disco En lo que compré la dual Ah eso es la plaza No es como una silla con cultura Esa es John Cena Era una tunda de la madre No está riendo No está riendo No está riendo Pero usted me dijo que si No está riendo No está riendo Loco Yo estoy en un rato Loco Él no lo vio El gato no lo vio Está duro Esa es marihuana Esa es marihuana no me tocas niemas ya, no me tocas niemas no me tocas niemas no me tocas niemas esta bien esta bien no me tocas niemas esta bien, comete tu vaina a lo bien que yo quiero ver como te la cojo mire loco pero se bajo de como 10cm y la yema eso es de ultimo loco eso es chop ah pero el tuyo puede hacer una licuadora yo no veis nada yo no veis nada pero el vino esta mas bajito que el tuyo pero te rimo que yo loco no veis nada no veis nada no veis nada si lloras sin ninguna razón es porque en alguna parte del mundo tu futuro novio te esta engañando con otra sígueme para mas predicciones tóxicas que eres Pera? quien eres? el Fuan Sanfon jajaja jajajajaja jajajajajajajajajajajaja soege No merecemos Super descartados en cámara No, no, tú como que le cogiste gusto No, no, es verdad Eso que tú te lo tragas Eso como que uno le da nota Sabes, sabes vos medio rico No, pues nos va a robar, entonces tú vas a subir tranquilo Tú vas a hacer muy fácil Vamos a echar un chingaríder Ahorita, ahorita, ahorita Lo que yo creo que no me sabás No, tú vas bien, ya casi te toca la nieve Véanlo ahí, chau Una no va a ser Luego vas a mader Tengo mader Mira, te igualito Papá, eso bajó Eso bajó Tú te reíste también Te reíste Te reíste como quiera Dale un shot ahí hasta abajo Yo creo que él me está como licuado Lo que tú lo estás haciendo así, maldito loco Inteligente Para si lo ocupe Dios mío, yo sí me llamo una ña, maldito Dios mío, yo sí me llamo una ña, maldito Día 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 Yo es un parado maldito Yo hago, madre, que oiga que hasta que los ancestros lloran, a veces no esperan los fúbicos. Ah, madre, eso es mortal. Vean, ahí quedó el bicho. Pásame el trapo. Vamos a ver si es cierto que el hombre lo suelta. El hombre dice que poniéndole el trapo ahí, el hombre se suelta. Vamos a ver si es cierto. Ahora es cierto, ahora es cierto. Le voy a dar 10 segundos. 10. 10 segundos, ok. Dele. Maduca, pero como hace la vara llena, ahí loca. Dale, 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 ya. Bien loco, ya, pa. Bien loco, ya, 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 ya. Dale, dale, graba la vara, graba la vara, ya. 10 segundos, o sea. Yo no me la creo, ma. Maluca, pero pongan atención, ¿verdad, mal? Él no se va a salir ya. Loco, pues él está saliendo del baile. Sí, David, yo me lo voy a beber. Pero que él se está saliendo de la mano. Está bien, está bien, loco. Míralo ahí, me lo ponen de la mano ahí, me lo ponen de ahí más. Ahí, mío. Está bien. Ya, pues casi, casi te vi trago. O sea, no sabás de nada. Edito en chile, edito en chile. Está bueno. Eso no sabía nada. Ese es el azúcar, por lo menos, loco. O sea, le sal, será eso con huevo. Vamos, arregló la electricidad. No sabía nada. Adiando la electricidad. Cabo por papi. A ver, vamos a probar si hasta la prueba eléctrica. Más de la electricidad. Tío, lo loco, con la licuadora, prenderla. Tío, tío. Es criminal. Dito, voy a probar esto. Dice el interruptor. Tu güey, yo no quiero esa vaina. Dice el rojo, güey. Hay trabajo malo por el ser empatí. Usted es rojo. ¿Te voy a dar eso a tres? ¿Cuál es el otro? Páhala, mani. ¿Estás al plazo ahí? Páhala, mani. eso es robo ahora si vamos a darle de verdad tú sabes el bajo ahora si ahora sabes el robo de verdad él está lavado eso es detergente que tiene la mano no voy a llorar cuando te voy a partir no solo es detergente se lo dio una vez no se le hagan si, dale, bueno, ya se le va a estar escuchando por el buen par a ver a ver no, no, estoy ya ¿sabes? 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 como una yema todavía ya ya, oye, ya dase como una yema ya ya, seguro ¿loco no pasa si no queda él, es como cuando no puedo estar ligado por ahí, los guayos y yema ahí ¿te lo río? ¿te lo río? ¿tos yema? ¿Y en el día? ¡Ey! ¡Hey, si yo me lo voy a hacer eso! ¡Que la recalcó en cámara, ya! ¡Vamos a ver! Imagínate que... ¡No me llevo mucho! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso sabe como empanada! ¡Espanada! ¡Yo no sé que tú compras empanada para no ir! ¡Espanada de huevo! ¡Oye, comenta la metad del huevo! ¿No llevo ahí un paquetú? Bien, la metad del huevo... ¡No hay más o menos de chévere! Bien, que esta fue la video reacción del video. Les pedís. Si les gustó, comenten aquí abajo. Y den a suscribirte. Vamos a subir una segunda parte, así que estén atentos a los contenidos del video. Así que... ¡YAPUSA!